de mark yo creo que a partir de ahora podemos esperar mucho hay que confiar ya que mark va a estar luchando por las victorias en cada circuito si es verdad que hacen es un circuito totalmente al contrario es el doble de curvas a derecha e izquierda son 12 curvas a derecha 6 a izquierda y eso obviamente pues en su limitación el hombro derecho lo va a notar un poco igual no pero yo creo que mark está listo hacen repito poca recta curvas a derecha y probablemente pues le va a costar un poco más pero después de la carrera de sachering que dominó de principio a final con autoridad yo creo que ha demostrado mar que ha llegado otra vez a su mejor momento en su mejor momento y esta topea si siempre es importante la comunicación entre pilotos pilotos que lo han pasado mal que han estado mucho tiempo inactivos grandes campeones y luego han vuelto y han ganado y creo que esto una charla una una lección de cómo lo han superado siempre es primordial a la hora de superarte tú mismo y motivarte y pensar que va a llegar tu mejor momento y dejar un poco el pasado atrás siempre es importante yo mismo mi caso tuve pues la lesión de la mano estuve casi cinco carreras inactivo y bueno siempre hay amigos que saben de motos que o más que psicólogos yo creo que amigos de verdad que te animen y luego si es un piloto pues todavía más yo creo que zarco ahora debe dar un paso hacia adelante importante debe intentar ya ir a por las victorias sabe que mark que empieza a estar en forma oliveira con la ktm están imparables y cuarta raro está decidido a puntuar en cada carrera intentar estar en el podio y ganar no entonces si él no va por las victorias y no recorta punto a puntos lo veo más complicado no o sea que es el momento de dar zarpazo y que zarco pues luche por ganar carreras valentino rossi obviamente nassen tiene buenos recuerdos su última victoria la cosechó en 2017 nassen pero yo creo que está lejos de su mejor pilotaje no complicado lo tiene valentino pero bueno no imposible en un circuito con curvas muy fluidas donde le encanta y podríamos pensar que puede estar los 5 pero hasta el día de hoy está claro que valentino me falta pues un poco de ritmo de agilidad de empuje encima de la moto él lo sabe pero bueno hay que confiar que porque no puede hacer alguna carrera buena este año y optar al podio asen de hecho es uno de mis circuitos favoritos preferidos tenía más del antiguo ase en el largo ahora mide cuatro kilómetros y medio es más corto pero conseguí mi primera victoria en 500 primera victoria de un piloto español el 92 y luego muchos podios acumulados pero también en la parte negra de las caídas donde me lesioné en el 97 me hizo la quemadura importante en la mano y estuve prácticamente cinco carreras en activo pero luego pues conseguimos el podio a final de temporada en cataluña y conseguimos ganar en australia creo que fue un poco la ese final de temporada nos motivó de auto superarnos y decir venga podemos porque realmente lo pasamos muy mal después de la lesión de la mano asen es un circuito muy fluido donde siempre vemos finales de carrera apretados en la parte de atrás las enlazadas ahí vemos pasadas increíbles de alta velocidad luego la entrada en la chicane y un circuito interesante la meteorología también juega un papel importante ya que una parte del circuito te puede llover en la otra parte hace sol o sea que el flag to flag también a veces es importante ahí cambiar de moto en fin que es un gran premio antes incluso habíamos lo habíamos nominado como la carrera del motor mi pronóstico para parás en podría la siamaha ya que hace dos años ganó a yamaha que era viñales pero quizá ahora podría fabio cuartar o como segundo visto lo de marc vamos a ponerlo a mar marquez y ahí tercero y el beira está realmente muy competitivo con la ktb o sea que tercero miguel primero te diría que remy ha pulido un poco el pilotaje no es tan agresivo como antes trata mejor los neumáticos y el equipo un equipo muy profesional que lo entiende y que le da la mejor puesta a punto para que remy pues pueda darlo todo y aportar su pilotaje al 100% asen y moto 3 yo creo que es un circuito en el cual las apuras de frenada no son tan importantes es un circuito muy fluido con lo cual yo creo que sergio garcía puede hacerlo muy bien pedro acosta es más de frenadas de circuitos más de stop and go pero ha mejorado muchísimo que lo sabe y es un piloto muy joven de ocho carreras ha ganado cuatro y esto lo dice todo pero será será una carrera de grupo entre ellos y estoy seguro de que sergio garcía puede optar a la victoria